Claro, aquí vamos a mandar saludos allá para el amigo Salvador Gómez Ramírez y para toda la familia Gómez Ramírez de Nucupétaro por ahí nos está solicitando uno de los bonitos corridazos de los corridos número uno de Pedro Ramírez y Fracales Norte se llama el Brunco de Tierra Caliente ¡Vamos a hacer! No presumo de valiente, pero no me sé arrancar yo no le tengo a la muerte, algún día me ha de llevar Desde cuando era chiquillo, conozco bien los negocios Comerse moviendo kilos, yo trabajaba para otros Gracias a Dios y al destino, ya me hice muy poderoso Hoy me respeta la gente, sabe que soy el mejor Preparo por todas partes de todo, y al por mayor Muchos me dicen el bronco, otros me llaman patrón Cargo una troca arreglada, y en la troca de algún pueblo Él quería hacer una jugada, tomando para el infierno A mí no me asusta nada, no le temo ni al gobierno Diario me miran paseando, disfrutando con las damas Un poco con un primo hermano, y otros con dos camaradas También son bajos pensados, que no se asustan de nada Hay que gozar de la vida que acabo, vamos de paso Deje sacar la bolsita, pa' darnos otro llamazo El bronco ya se retira, voy a atenderlos con tan Hay que gozar Hay que gozar Hay que gozar Hay que gozar